La pasarela más importante de Bolivia Vivirá la experiencia de participar por primera vez en el Bolivia Moda Sí, súper contenta, la verdad, súper emocionada ya que lleguen los días del 5 al 9 de mayo aquí en Santa Cruz El 12 en Cochabamba y el 15 en La Paz Todas las chicas realmente ya queremos que lleguen estos días El primer año que voy a estar participando de lo que es este gran evento como Bolivia Moda Y ahora en esta oportunidad estamos haciendo las fotos previas Una producción espectacular A toda la gente que no se lo puede perder este Bolivia Moda del 5 al 9 de mayo en Santa Cruz Los esperamos en Bolivia Moda